Música Bienvenidos a Frikis y Cámaras, soy Yayu y hoy os traigo una receta muy especial. Es en honor a la nueva película de Star Wars y tiene que ver con estas fechas que son navidades. Hoy hemos preparado unas galletas de la suerte, en ellas temblan mensajes de los personajes de Star Wars. Espero que os guste y allá vamos. 176 gramos de harina, 140 gramos de mantequilla, 176 gramos de azúcar, 2 huevos y un poco de extracto de vainilla. Separaremos las claras de las yemas. Lo haremos con la mano ya que así evitaremos las bacterias que contienen la cáscara del huevo. Eso sí, acordaos de lavaros las manos. Fundiremos la mantequilla en el microondas. Llegó el momento de mezclarlo todo. Empezaremos con las claras, a las que le añadiremos el azúcar y cuando quede muy cremoso, añadiremos la harina. Por último añadiremos la mantequilla. E iremos batiendo hasta que no quede ningún grumo. Precalentaremos el horno a 180 grados y añadiremos un poco de extracto de vainilla. A continuación, con la ayuda de dos cucharas, extenderemos en un diámetro de 10 centímetros un poco de masa, para que quede una ligera capa. Lo haremos en un silpat, en papel sulfurizado o en papel vegetal. Cocinaremos en el horno durante 5 minutos, hasta que esté dorada. Una vez cocinada, introduciremos el papel rápidamente. Cerraremos. Y con la ayuda de un vaso, le haremos el último doble. Tiene que estar muy caliente para poder hacerlo. Y así es como han quedado nuestras galletas temáticas. Veamos si la fuerza está en mi parte. Por qué no, este soy yo, ¿recuerdas? Todo el mundo espera que hagan cosas locas. Dejan solo. Pues se ve que este año tendría un año muy loco. Y nada, espero que os haya gustado mucho esta receta. Que paséis unas felices fiestas. Y cualquier comentario o sugerencia, tenéis YouTube, Facebook o Twitter. Chao.